En tu piel, en mi piel Ayúdame a una canción Dejar al sol en tus lágrimas Con un rocío de amor Con un rocío de amor Con un rocío de amor Viendoeslacosa.com En tu piel, en mi piel Mis sueños se vuelven luz Tu piel morena es la lágrima Que vaya mi cielo azul Que vaya mi cielo azul Que vaya mi cielo azul Buena diversión Buena diversión Las montañas caerán La lana la 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 linda quieta de mí te abrigas, y un sol ardiente en mi canto te mandas. Las montañas me bajas de mar, y en ese pueblo tú sola estarás. La linda quieta de mí te abrigas, y un sol ardiente en mi canto te mandas. Llore el alma para ti, llore el silencio otra vez, dejó bolivia en mi corazón. Siente morirse en mi ser, siente morirse en mi ser, siente morirse en mi ser. Pero en mí quedará dulces recuerdos de ayer, tus ojos negros, tus lágrimas. Tu piel morena en mi piel, tu piel morena en mi piel, tu piel morena en mi piel. ¡Mano a mano del buen aniversario! Si el viento adivinará, de la nostalgia que me embarca. Son tus recuerdos y están matándole a mi corazón, lo peor es que no puedo olvidar, en la distancia te sé esperar. Vuelve mi lento a caer, abrazando hasta mi soledad, mi vida no tiene razón, sin ti yo no sé a dónde voy. Como si el viento adivinara, de la nostalgia que me embarca. Sola y frente a este mundo, sola y con todos tus recuerdos, no me resigno a perder tu amor. Es más peligro olvidarte, sabes, no quiero perderte, te amo mil veces, te amo. Como si el viento adivinara, de la nostalgia que me embarca. Sola y frente a este mundo, sola y con todos tus recuerdos, no me resigno a perder tu amor. Es más peligro olvidarte, sabes, no quiero perderte, te amo mil veces, te amo. Mano a mano, del buen aniversario, el aniversario. ¡Hey! Estoy muy triste en mi cuarto, llorando tu partida. Se nos acabó el camino, y juntos por la vida, borrada por el recuerdo, cada uno por su camino, que será mi destino. Ahora estoy arrepentido. Ahora estoy arrepentida, en la gente conocido, andaré en mi camino. ¡Hey! Siempre un poco nuestro adiós, que es lo que has hecho de mí, y de ti. Ya no podemos volver, todo lo echaste a perder, quiero que seas feliz, muy feliz. ¡Hey! Mano a mano, del buen aniversario. ¡Hey! Las palmitas arriba, que suene. ¡Hey! 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 Y vuelve, vuelve. ¡Hey! Y vuelve, vuelve. ¡Hey! Y vuelve, vuelve. Basta de pedir perdón, si siempre lo volverás a hacer. Ya no quiero más, ya no quiero más sufrir, me engañaste, ¿qué voy a hacer? ¡Arriba! ¡Hey! 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 ¡Arreinalo, eh! ¡Arreinalo, eh! Un mensaje me llegó, un viernes por la noche, y en el tú me decías que estás arrepentido, que te perdón, que te perdone Dios. Porque yo, yo no te perdono, que te perdono, que te perdone Dios. Porque yo, yo no te perdono. Y ven esas palmitas arriba, las palmitas. ¡Hey! 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 ¡Así, eh! ¡Esa fiesta! ¡Gosa, gosa! ¡Suena! ¡Mano a mano, del buen aniversario! ¡Buen aniversario! ¡Buen aniversario! ¡Buen aniversario! ¡Buen aniversario! ¡Buen aniversario! ¡Hey! 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 ¡Buen aniversario! ¡Hey! ¡Oigan! ¡Oigan! ¡Buen aniversario! Donde no hayan viejos Recuerdos de amor Aunque he sido tanto tiempo tuya Aunque sigas siendo tú mi muto Si he sabido tanto tiempo amarte Bien siempre olvidarte Como lo haces tú Yo te juro que rencor no habrá Sin reproches te recordaré Y si vuelves hacia mí Los ojos te diré Cariño, gracias por tu adiós ¡Gracias! ¡Mano a mano del buen aniversario! No llores amor Si besé mi piel Huelgas de otra boca Saliste con ella Ayer me enteré Yo y a mí me toca Ayer te mentí No estuve en reunión Con ninguna amiga Solo quise hacer Lo que me haces tú Y el cielo es testigo Que todo lo aprendí de ti Y que quieres que te diga Todo lo aprendí de ti Y eso deberías saberlo No me culpes si te miento Si te hago el cuento Si no te soy fiel Y es que todo lo aprendí de ti Porque tú me enseñas todo Lo que hoy me echaste en cara Tienes lo que has dado No es bueno ni modo Y es que todo lo aprendí de ti Me la haces, me la cobro ¡Gracias! Muchísimas gracias por este primer show A toda la gente que vino acá Y sufrí ¡Gracias! Nos vemos en el próximo show ¡Muchísimas gracias! A la caserita en el fondo ¡Suena, suena! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!